Muy buenas a todos, hoy está un nuevo vídeo para nuestra guía de PS3 pirateada y bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar como desbanearnos de PSN y bueno es algo que yo siempre hago y tenéis que seguir siempre los mismos pasos desde que encendáis la play y bueno os voy a enseñar por lo que tenéis que hacer lo primero sería entrar en el multiman y elegir nuestro juego yo por ejemplo como estáis viendo voy a elegir el GTA así que lo elijo y me salgo del multiman bueno el segundo paso pues sería meternos dentro del PS Ninja ya que nos vamos a desbanear pues tendremos que hacer que no nos vuelvan a banear y para eso pues tenemos que hacer estos pasos así que bueno deciros que todas las descargas las tendréis en la descripción y mucha gente me pregunta que no funciona y eso es que tenéis que meter la clave que os dejo en la descripción porque os la pide para la descarga bueno en el PS Ninja pues ya estoy dándole aquí las 3 opciones que yo siempre le doy y le doy a ESI para salir bueno el siguiente paso pues sería dentro del serenable y ahí va a ser donde nos vamos a desbanear así que nos metemos en el serenable que ya sabéis que lo tendréis en la descarga en la descripción y bueno aquí lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes y desactivar el proteger ID porque luego vamos a parchear los datos dentro del parchear datos lo que vamos a hacer es sustituir nuestro console ID baneado por otro privado que no esté baneado bueno si no tenéis un console ID pues deciros que yo la vendo y bueno tendréis mi script por la descripción y bueno pues ahora aquí necesitaréis un código y para eso os voy a enseñar como ponerlo desde el ordenador bueno pues ya estamos aquí en el PC y este sería el archivo que vosotros necesitáis para desbanearos y bueno como vamos a meter esto en nuestra PS3 para que nos reconozca pues nosotros nuestro console ID privado lo tendremos que poner aquí respetando siempre los espacios que hayáis antes de los ceros obviamente este console ID no es verdadero porque no soy tonto y no quiero que nadie me quite mi console ID y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a tener un pen formateado en FAT32 si no sabéis formatearlo pues clic derecho formatear y le daré ahí a FAT32 ya que si no lo tenéis en FAT32 pues no podréis hacer esto y bueno ya sabéis que el pen este se mete siempre en la ranura derecha de nuestra play bueno una vez que lo tengamos formateado pues lo cogemos y lo arrastramos hasta nuestro pen y ya está ya lo tendríamos todo preparado esto lo cerramos y el siguiente paso sería desde nuestra PS3 bueno pues ya estamos aquí en nuestra PS3 y bueno una vez que tengamos el pen metido en la ranura derecha de nuestra PS3 es muy importante le daríamos a parchear datos y como podéis ver datos parcheados con éxito es decir que ya estaríamos desbaneados y ahora solamente nos tenemos que ocultar información darle a la cuarta opción para ocultar todas las carpetas y borrar los archivos y así pues no nos volverán a banear y bueno pues como podéis ver ahora os voy a iniciar la sesión y ya veréis que estoy desbaneado y bueno no os recomiendo iniciar la sesión dentro de aquí del menú de PS3 os recomiendo dentro del juego pero bueno yo lo voy a hacer así rápido para que veáis que funciona perfectamente y bueno aquí esperamos un poco a que se inicie la sesión y ahora vais a ver que estoy desbaneado como ya estáis viendo y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle a like suscribiros para no perderos ninguna guía sobre PS3 pirateada un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!